PENIMOTO DE CONTRA PRESENTA MACHINE PUNCIONES DE PODER A PODER MACHINE PUNCIONES DE 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 PODER MACHINE PUNCIONES MACHINE PUNCIONES DE PODER MACHINE PUNCIONES DE PODER MACHINE PUNCIONES MACHINE PUNCIONES DE PODER MACHINE PUNCIONES DE PODER MACHINE PUNCIONES DE PODER MACHINE PUNCIONES MACHINE PUNCIONES DE PODER MACHINE PUNCIONES DE PODER MACHINE PUNCIONES DE PODER MACHINE PUNCIONES DE PODER Directamente desde Tocolapa en Morelos Aplausos Florentino Y para la primera competa Directamente Desde Barranca de Tessapa Aplausos Florentino 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 No estoy conmigo, no estoy contigo, por eso ahora mi amor vivo muy bien. No, no estás conmigo, no estoy contigo, por eso ahora mi amor vivo muy bien. Si estás pensando que sufriendo estoy, si estás soñando no sabes que soy, soy insensible a heridas de amor, jamás esclavo un aire dolor. No, 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 no ¡Oh! ¡Ay, que no es bonito, papá! Solo, sin tu cariño voy caminando Voy caminando y no sé qué hacer Y es que no me confesas cuando pregunto por ti vivir No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Con grasa, toda y cero, solo me envuelve pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, yo no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, yo no te acuerdes Olvida lo pasado, yo no te acuerdes de aquel ayer El saludo para el señor Olivares y el señor Olvida lo pasado, yo no te acuerdes de aquel ayer Aunque concierto y fable de aquella triste, de aquella triste separación Olvida lo pasado, yo no te acuerdes de aquel ayer Vuelve a quererme, vuelve a quererme Olvida lo pasado, quiero que te acuerdes de aquel, aquel, aquel. Olvida lo pasado, quiero que te acuerdes de aquel, aquel. No sé que no es feliz, pero tengo su amor, porque la conocí y la empecé a creer. No sé si no la veo más. Ella empezó a notar, lo que siente mi amor, se aleja más y más, como a la tarde del sol. Soy joven, yo no sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender. Y gritaré, tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar. Me estoy portando mal, si no dejo placer. 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 Te he prometido que te he de olvidar. Cuando has querido, yo te supe dar Todo herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro Al altar, como dicen Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo sé que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ninguna otra Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por horas en el amor Esa pared Que no Todo se para siempre Debe caer Debemos platicar Por horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas No es posible No es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero Y mi corazón Y mi corazón Sería tan feliz Venga, dice Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía No es posible que tú Veamos, salve, gracias a las que ya nos bendiga A todas las mujeres, gracias A todos ustedes El Mariechi Caminando Gracias no se vaya, no se vaya el aplauso más fuerte porque tenemos reconocimiento tenemos reconocimiento para este espectacular Marietti, estaban tocando totalmente en vivo ¿Quién dice el público? Aquí tenemos reconocimiento especial en este Día Internacional de la Mujer Indígena entrega este reconocimiento a la licenciada Sandra Lucía Balón Narciso directora de la Instancia de la Mujer les pido un fuerte aplauso por favor para ella representando a todas las mujeres en esta ocasión entrega este reconocimiento al Mariachi Campirano de 35 Morenos escuchamos licenciada, adelante por favor entregamos este reconocimiento a nombre del arquitecto Rodrigo Arredondo López al Mariachi Campirano por haber participado en el evento del Día Internacional de la Mujer Indígena pues con su trabajo fortalece los lazos entre nuestra comunidad y resaltar el valor e importancia de nuestro municipio muchísimas gracias y con ese aplauso también agradecemos su participación en este Día Internacional de la Mujer Indígena ahí está el aplauso fuerte para todos y cada uno de ellos pero no se oye parejo ¿qué hubo? ya ustedes deciden ustedes deciden señores ustedes deciden por ahí estaban rifando también serenatas y no sé cuántas cosas por ahí escuché pero bueno informes y contrataciones con el de la guitarra excelente Mariachi ustedes dicen chicos estamos a punto de dar misi con esta inauguración como ustedes digan y porque el público manda arriba las mujeres el aplauso fuerte para el Mariachi Campirano una más una más damas y caballeros muchísimas gracias continuamos un, dos, tres sabes una cosa tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero pasar sabes una cosa no encuentro las palabras ni ver su rima o frosa quizás como una rosa te lo pueda decir sabes una cosa sentirse cuando llegaste de repente mi corazón se puso a tumbar sabes una cosa sabes una cosa te quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa la vida que me pueda quedar por haberte conocido por haberte conocido gracias por sereno y le encuentro a las estrellas lo bonito que es sentir lo bonito que es sentir cuando te conocí lo bonito que es sentir por haberte conocido por haberte conocido muy gracias al cielo y le encuentro a las estrellas lo bonito que es sentir lo bonito que es sentir cuando te conocí y le encuentro a las estrellas sabes una cosa tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero acordar sabes una cosa reencuentro las palabras diversos, rima o prosa quizá como una rosa te lo pueda decir sabes una cosa te quiero, te venero, te adoro mi corazón se puso a cantar sabes una cosa te quiero, te venero, te adoro y te deseo cariño ven y déjate amar cariño ven y déjate amar gracias al cielo por haberte conocido por haberte conocido gracias al cielo y le encuentro a las estrellas lo bonito que es sentir lo bonito que es sentir cuando te conocí sabes una cosa sabes una cosa sabes una cosa ¡Eh! 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 ¡Eh!